Hola amigos de Caminatas Club, nos encontramos en la finca ecoturística La Periquera, están observando detrás mío la cascada La Periquera, ubicada entre el municipio de Villa de Leiva y Gachanzipa. Amigos, ahora les voy a contar nuestra ruta saliendo desde la ciudad de Bogotá, pasamos por el municipio de Villa de Leiva con su hermosa arquitectura colonial y tomamos la vía hacia Gachanzipa. Y después de recorrer 16 kilómetros, hemos llegado a nuestro destino. Estamos aquí en la finca ecoturística La Periquera, ya les mostraré su respectiva cascada. La Periquera, la Periquera, la Periquera La Periquera, la Periquera